Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Explorer Police Interceptor de 2020 como dice el título de este artículo, listo para la acción bueno, ya conocemos al nuevo compañero de viaje de la Fuerza de Orden de los Estados Unidos y bueno, es un ejemplar que nos anticipa a los rasgos del Explorer del año 2020 que puede presumir de ser más rápido y más eficiente que su versión anterior y bueno, contará con un sistema profusión híbrido y una tecnología avanzada que le permitirá hacer sus tareas de la mejor manera posible y ahora vamos a hablar de este vehículo bueno, es uno de los automóviles más populares para la policía norteamericana la policía norteamericana ocupa un 65% del mercado de los vehículos de policía en Estados Unidos espera una nueva renovación ya que ya rueda por las calles tal y como se ha ido contando durante estos últimos meses gracias a las fotos que nos proporcionan los espías y bueno, se trata del Ford Explorer Police Interceptor Hybrid y es un ejemplar que acaba de ser desvelado por la propia automotriz y que en breve se pondrá a las órdenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estados Unidos y bueno, según la misma marca Ford esta nueva versión tiene una mayor velocidad punta es capaz de acelerar más rápido y es al menos 40% más eficiente que la otra versión que la versión anterior además está acá por una exclusiva protección posterior contra impactos de hasta 120 km por hora un refuerzo con el que se espera reducir una buena cantidad de muertes de agentes en las autopistas y bueno, creado a partir del modelo 1020 del mencionado Ford Explorer lo cierto es que a nivel de diseño se trata de una evolución que de un cambio a fondo su parte frontal es más agresiva con una nueva parrilla de plástico y unas ópticas revisadas más alargadas, finas y amenazadoras lo que se une a unas luces propias de los vehículos de policía que viene con tecnología LED el Pilar C muestra ligeramente más fino mientras que el Pilar C cuenta con un ángulo más agresivo acompañado de una tarea la que por lo demás el portón, el parachoques y los pilotos traseros reciben cambios muy sutiles y bueno Ford no mencionó las especificaciones de rendimiento pero confirmó que el Interceptor se va a ofrecer con tres motores distintos incluidos un V6 de 3,3 litros otro V6 híbrido de 3,3 litros también y un EcoBoost de solamente 3 litros estos profulsores irán unidos a una transmisión automática con 10 marchas por convertidor de par que envía la energía a una tracción a las 4 ruedas estándar con un modo específico que está pensado para la conducción sobre arena o sobre nieve todo hace indicar que este modelo norteamericano contará de serie el motor híbrido el cual tendrá un consumo de combustible de unos 9,8 litros a los 100 kilómetros esto supone una mejora del 41% si se compara con el modelo anterior y su motor V6 atmosférico de 3,7 litros además de un ahorro en los departamentos de policía que según la misma marca será entre 3.500 y 5.700 dólares anuales de coste combustible es decir, aproximadamente entre 3.000 y 5.000 euros algo así como entre entre 1.000 y 3.000 millones algo así como entre 1.000 o entre 3 millones de pesos chilenos y bueno por último se debe destacar algunos sistemas de seguridad del Interceptor como un sistema de alerta perimetral de la policía este utiliza sensores para detectar un comportamiento potencialmente amenazador subiendo automáticamente las ventanas cerrando las puertas y alertando a los oficiales cuando algo no anda bien además puede equiparse con un sistema opcional de cámara trasera que permite a los mismos oficiales ver qué sucede detrás del vehículo en cualquier momento así como un sistema de asistencia previa a una colisión con frenado automático de emergencia advertencia de colisión frontal y tecnología también de detección de peatones y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chau